Pase lo que pase, va a ser mucho mejor. Y esto es porque, el modelo que decidamos va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque estos 30 años de servicio nos han ayudado a detectar áreas de oportunidad. Nos han ayudado a que podamos definir un mejor modelo. El modelo que tenemos, pues no es que sea malo, en su tiempo cumplió una expectativa. Ahora ya es anacrónico. Si ahora lo vemos ya es anacrónico, después de 30 años, lo cual es muy natural. Tenemos que buscar que en el nuevo modelo, sea quien sea, pues buscar mecanismos incluso de solución de conflictos ante situaciones que no puedas prever en un contrato. Eso es algo que, por decir, actualmente no existe en el actual título de concesión de las 46 condiciones que existen. En el esquema que sea, nosotros tenemos la convicción de que va a mejorar y no es por una varita mágica, es porque esta experiencia de 30 años y es porque este ayuntamiento se ha estado enfocando, le ha estado dando una importancia con una seriedad que amerita el tema. Entonces, por eso estamos convencidos de que sea el modelo que sea, va a ser mucho mejor. Yo creo que hay modelos municipales exitosos, como el de León. Hay modelos concesionados que también existen y que son exitosos. Hay modelos estatales como el de Nuevo León, que es un modelo estatal. Y bueno, ya hay modelos metropolitanos, como lo es en otras entidades federativas. Es la última etapa, es lo que nos faltaba escuchar al BID después de que escuchamos al Banco Mundial. Y una vez que concluya ya esta fase de diagnóstico, pues ya tendremos que estar decidiendo. ¿Qué es lo que espera la población? Continuidad. ¿Qué es lo que espera calidad? Tener un agua con una calidad química óptima. Y desde luego, la tarifa. Eso es lo que espera. Ah, y otro tema, la presión en la red. Que si vivo yo en una torre de departamentos, que pueda tener mínimo, estamos hablando de un kilogramo de presión que equivale a 10 metros de altura, dependiendo de donde sea la zona, para poder abastecer los tinacos de quienes viven en el cuarto, en el quinto piso.